Te voy a ser sincero, Baki. No esculpí estos músculos con el objetivo de pelear. Trabajé en este cuerpo para ser capaz de hacer esto por mi amada. Iré contigo. Yo también voy. Yo también, abuelo. Tú sabes que solo pueden ir hombres. ¿Quién dijo eso? Así ha sido por cientos de años. Los tiempos cambian, pero no las tradiciones. Tú y Kai se quedarán. Pero... ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solo?